Buenos días, bienvenidos al último tramo del Congreso. Bueno, voy a presentar al disertante de este taller, las explicaciones básicas de los talleres creo que ya lo deben haber vivido, así que las voy a obviar. Sebastián Muñoz es ingeniero agrónomo, agresado de la Universidad de Río Cuarto, Facultad de Agronomía, y actualmente está cursando una maestría en ciencias agropecuarias en la misma universidad. Es investigador de la estación Intamarco Juárez, responsable de la sección de Sistema de Información Geográfica en la misma estación, y participa de proyectos RIAN, proyectos territoriales y proyectos de agricultura de precisión. Bueno, Sebastián, cuando quieras. Bueno, muchas gracias Martín. Bueno, buen día a todos. Disculpen por ahí, estoy medio ronco, estoy medio con problemitas de garganta. Bueno, antes que nada, agradecer a la gente de APRECID que nos ha convocado. La idea de la presentación es, si bien el tema es la utilización de herramientas para el manejo de ambientes diferenciados, yo voy a pasar desde lo macro a lo micro, pensando de que a nosotros nos sirve el enfoque territorial para después ir a lo que es puntualmente el lote. Como decía Martín, estoy participando de diversos proyectos, que los pongo acá porque cada uno tiene una escala de análisis que es con lo que vamos a ir jugando en la presentación. Lo que es el proyecto RIAN es un proyecto a nivel territorial, con lo cual nosotros nos da una idea de cuál es la situación a nivel de territorio. Los proyectos territoriales en sí son proyectos más chicos, pero siguen siendo grandes en superficie. Y con el proyecto de agricultura de precisión ya nos metemos en lo que es el lote e incluso en la variación entre lote. Con lo cual, cuando hacemos el análisis, nosotros vemos que ante esta situación nos preguntamos a dónde estamos, porque nosotros utilizamos todas estas herramientas hasta llegar acá. Nos basamos mucho en imagen satelital, con lo cual tenemos que imaginarnos o hacernos la idea de que tenemos una escala 1 en mil millones de metros, con lo cual las órbitas de los satélites están lejísimas, pero nos están aportando material para llegar a lo que es esto. Después, mientras bajamos la escala, aumentamos la precisión, vamos trabajando con lo que es los suelos de la Argentina, 1 en 500 mil, cartas de suelo, por ejemplo, de la provincia de Córdoba, 1 en 50 mil. La observación directa, hoy estamos en el Metropolitano, donde nosotros podemos hacer una... podemos ver o podemos hacer un análisis a nivel personal y después persona a persona, incluso, que yo acá no lo puse, pero cuando nos metemos dentro del análisis intralote, cambia la relación, quizás 10 a 1, 20 a 1, cuando nosotros nos metemos a analizar punto por punto alguna de las variables que nos están generando esta variabilidad. Un poco para ubicarlo en la presentación, es una hoja de ruta, permítanme, como les decía, hacerle una sonificación, una caracterización macroambiente, donde tenemos un análisis espaciotemporal de los problemas, que muchas veces este análisis o estas situaciones que pasan a nivel regional o territorial son los que nos terminan generando algunas variaciones dentro del... Con lo cual, hoy estamos en la zona de Marcos Juárez, en gran parte del departamento de Marcos Juárez, Unión, parte de la provincia de Córdoba y otras provincias, estamos con uno de los graves problemas, que es los anegamientos. Con lo cual, eso nos genera que nosotros empecemos a ambientar de distintas maneras un lote. Y bueno, lo que es el porcentaje de ocupación de los suelos. El concepto de microambiente, vamos a pasar muy rápido, pero sí es bueno mencionarlo, que nosotros cuando hacemos el concepto de agricultura de precisión, lo que pretendemos, o el concepto principal, o lo que se trata de buscar, es manejar la variabilidad. Es decir, hacer un uso eficiente de los recursos, ya sea fertilizante, semilla y otras cuestiones. Pensando en lo que es, en la parte de sustentabilidad, la parte económica y la parte de un mejor uso de los recursos. Las técnicas para el manejo de ambientes por cultivo, tenemos distintas cosas. Algunas las vamos a puntualizar, otras las voy a nombrar solamente, porque si no estaríamos dos horas hablando de todas estas cosas. Pero tenemos mapas de rendimiento, imágenes satelitales, imágenes de dron, muestruo intensivo del suelo por ambiente, donde hacemos muestreos dirigidos a ambientes de alta y baja productividad, donde hacemos muestras compuestas, y sacamos la caracterización de ese suelo, de esos ambientes dentro del lote. Bueno, los mapas de suelo, las topografías del lote, cuando tenemos distintas, por ejemplo, en un lote que tenemos loba, medio, loba y bajo, esa es una de las principales, o una de las, es importante la variabilidad que hay en esas distintas, en esa topografía. Bueno, a través de esos modelos de simulación y mapas de Napa. Hoy tenemos que empezar a utilizar en nuestra zona el mapa de Napa, porque cuando veamos en la última parte de la presentación, vemos que la variabilidad está dada por esto, y no tanto por la topografía, porque tenemos suelos muy planos, no tanto por el manejo y tampoco por las clases de suelo, en la zona de Marcos Juárez y gran parte de ese departamento. Tenemos suelos muy parejos, clase 1 y 2, con lo cual, si buscamos la variabilidad por distintas clases de suelo, no la vamos a encontrar, pero sí lo podemos encontrar a través de un mapa de Napa. Bueno, manejo del cultivo de trigo para lograr rendimiento y calidad. Esto lo nombro porque después en la muestra del ensayo se va viviendo, con lo cual no vamos a gastar el tiempo en él. Consideraciones generales sobre producción y calidad, grupos de calidad, donde nosotros elegimos el genotipo, la disponibilidad de nitrógeno, haciendo lo que es el análisis del suelo más la dosis a aplicar en el ensado. El modo de aplicación, dos o más momentos. Generalmente, o se utiliza mucho lo que es la aplicación a la siembra del nitrógeno, pero nosotros ante esta situación de ascenso de Napa, o de Napa muy cercana, ya empezamos a plantear lo que es en dos momentos. Con lo cual, nosotros hacemos la fertilización a la siembra y hacemos una refertilización en el macollaje pensando de que si ponemos todo el nitrógeno, todo el fertilizante, al inicio corremos el riesgo de que se lave y que no nos llegue a cubrir todo el ciclo del cultivo. Bueno, y manejo por ambiente, manejo sitio específico. Como les decía, en el análisis tenemos a nivel regional de los territorios de Pedanías, nosotros a través del proyecto RIA principalmente y los territoriales, delimitamos transectas o segmentos donde vemos un conjunto de lotes, que nos da una idea general de cómo está la zona o la región, pero en una superficie acotada, de 10 o 20 mil hectáreas, por ejemplo, si hablamos de zonas de influencia de las agencias, por ejemplo. Y si seguimos en el análisis, ya nos metemos a lo que es el lote y ahí sí empezamos con lo que es la zonificación por ambiente, manejo sitio específico, y apuntamos ya a lo que es maleza, plaga, enfermedad dentro del lote e incluso dentro de los ambientes del lote, porque hemos tenido bastante diferencia entre un ambiente y otro con lo que respecta a enfermedades, por ejemplo. Bueno, y la escala temporal, recorres mensuales, trimestrales, semanales y el relevamiento de cultivos por campana. Un poco hasta acá es la idea del concepto del análisis que se hace a espacio temporal, que nosotros lo podemos hacer a nivel regional, cuando analizamos grandes territorios en grandes periodos de tiempo, o el análisis a nivel del lote, donde hacemos un análisis también espacio temporal, el tiempo lo podemos manejar, pero el espacio es mucho más reducido, con lo cual si hay alguna variabilidad o algo es más notoria que no lo vemos en el otro tipo de análisis. Entonces, cuando nosotros hacemos, y ya acá entramos en la herramienta, que un poco es el tema del taller, las herramientas para delimitar lo que es macroambiente. Yo que puse algunas, que son las más disponibles, las más utilizadas, y particularmente porque también son de acceso libre y gratuito, con lo cual nos permiten, hay mayor número de técnicos, profesionales y personas que lo están utilizando, con lo cual es una tecnología adoptada y no tanto como otras imágenes que son. Muy buenas, de mayor resolución, pero tienen un costo un poco alto, con lo cual no es libre para todo. Ya cuando nos metemos en lo que es imágenes, cuando hablamos de MODIS, nosotros pensemos que tenemos un pixel mínimo, pixel es la mínima definición que tiene una imagen, y si nosotros pensamos que el MODIS tiene 250 de lado, estamos hablando que nosotros tenemos más de 6 hectáreas por cada píxel, es decir, en 6 hectáreas tenemos un dato que puede ser de NDVI, que puede ser de reflectancia o lo que fuera, pero es un dato cada 6 hectáreas, con lo cual, obviamente, este tipo de imágenes la utilizamos para las caracterizaciones a nivel departamental, regionales o a nivel provincial. Landsat 8, es el último de Landsat, este ya tiene una resolución de 30 metros de lado, o sea, un pixel de 30 por 30, con lo cual ya nos empieza a generar un poco más de información y podemos achicar el área de estudio, con lo cual, hasta lotes de grandes superficies, podemos analizarlo con imágenes de Landsat, que de hecho, en el ensat utilizamos imágenes Landsat, como parte de las herramientas. Sentinel tenemos de 10, 20 metros, con lo cual, esta hace poquito que se liberó, pero también nos está sirviendo para caracterizar los ambientes ya a nivel de lote. A nivel de lote y a nivel de establecimientos, y a nivel regional, obviamente, también. Bueno, Google Earth es la más conocida y la que más se usa porque es fácil, es práctica, y si bien no son imágenes tan actualizadas, pero tenemos en algunos lugares de 6, 7 meses atrás, que muchas veces para este tipo de análisis y caracterizaciones nos sirven, porque tenemos bien marcados, por ejemplo, una vía de escurrimiento, un bajo, que nos permiten ya por lo menos tener una orientación de donde estamos trabajando, más aún si no conocemos el sitio. Si nos dicen, bueno, tenemos que ver un campo en la zona de... en el norte, en la zona de Salda, con Google Earth por lo menos nos permite situarnos y ver si a grosso modo, si hay una vía de escurrimiento, y a partir de ahí, empezar a caracterizar esos lotes, esos ambientes. Este es un trabajo que hicimos en el 2016, relevando lo que es cultivo de trigo, y acá hay una interacción, lo que es campo-imagen, trabajo de campo, tuvimos varios días recorriendo el departamento, tomando lo que es los lotes de trigo, para sacar lo que es cobertura y uso de suelo, y a través de las transectes y lo que es el arreglamento de campo, vimos 911 lotes, más de 50.000 hectáreas, y estimamos una superficie de 175.000 hectáreas de trigo en ese momento. Con la imagen, tanto lo que es modis y lanzas, estuvo un poquito sobreestimado, porque acá la imagen nos tiró trigo, pero a su vez nos tiró algún otro cultivo, ya sea cultivo de cobertura, pastos naturales, de cualquier manera. Si nosotros pensamos el tiempo operativo y los presupuestos y los recursos humanos, esta nos da una aproximación bastante certera, en un 88% de cuál es la superficie de la empresa con trigo, más allá de que, esto también es una estimación, pero esto es un dato más preciso, pero es de campo. Pero quiero que veamos cuál es la diferencia entre la imagen, la podemos procesar en, supongamos, dos o tres días, teniendo el dato de campo, algunos datos de campo, y esto nos llevó más de un mes, un mes de recorrido. La campaña anterior, nosotros a través de las transectas y de las imágenes, sacamos un porcentaje de lo que es la cobertura de suelo, y llegamos a que tenemos este 67% de soja en la campaña 2014-2015, utilizando estas herramientas. Con lo cual, lo que quiero mostrar es que también la imagen nos permite hacer análisis a nivel territorial, a nivel región, y nos dan datos más o menos certeros, y nos orientan un poco a dónde estamos parados con lo que es, tanto que se habla del uso del suelo, realmente tenemos el dato de cuál es, alguno puede discutir si es un 65%, un 70%, un 72%, pero estamos hablando de un cultivo que está ocupando más del 65% del territorio. Y esto lo voy a pasar rápido, pero no lo quería dejar de poner. Yo cuando quise hacer una caracterización, obviamente lo iba a hacer en lo que es la zona de Marcos Juárez, pero bueno, esta última semana charlando con gente de área, que habíamos hecho un trabajo, habíamos estado haciendo representación y haciendo un poco la caracterización de la zona, me dice hoy en áreas estamos complicados, tan complicado con el tema del agua, entonces eso me llevó a que pongamos la presentación de áreas. En esto un poco de historia yo voy mostrando de qué pasó en este último tiempo, con lo que es el tema de anegamientos e inundaciones. Saliendo de la campaña 2011, si bien fue una campaña seca, una campaña de niñas, pero teníamos, nosotros lo que vemos en oscuro, que después lo saco acá en el, solamente extraigo lo que es los polígonos de las áreas inundadas, nosotros teníamos 1,25% de superficie. Esta superficie, una superficie arbitraria del área de influencia aproximadamente de lo que es la localidad de área, pero más o menos, más o menos en las distintas partes del departamento, Marco Juárez Unión, la situación es, no es igual, pero es parecida, también, no será 1,2, será 3 o será 0,5. A lo que voy es que cuando estamos en el 2011, teníamos muy poco porcentaje de superficie inundada o anegada. Dos años después, la superficie inundada se duplicó, pero cuando estamos hablando de 1,5 o 1,2 y después pasamos en dos años, 2,5, y bueno, prácticamente el problema no estaría existiendo de lo que es el problema de inundación. Tres años después, ya el porcentaje sube a casi un 15% y ya nos empieza a preocupar que cuando se empezó en el 2016 ya el problema estaba y estamos hablando de la zona de áreas de Marco Juárez donde tenemos suelos clase 1 y 2, con lo cual lo que antes quizá estaba limitado a los bajos, ese 1,2,5% podían ser los bajos, ya cuando hablamos de un 14 o 15% ya seguramente estamos hablando de suelos productivos y cuando hablamos de suelos productivos en esta zona estamos hablando de suelos clase 1 y 2, obviamente 3 y 4, pero la mayoría de los suelos que están afectados o gran parte son clase 1 y 2, que son los mejores suelos para la producción, son los suelos donde hoy está ese 65, 67% de soja. Si hacemos un número de cuando se pierde producción, yo creo que el número es bastante grande, pero no nos va a meter el número y vamos a seguir hablando de lo que siguió pasando hasta el 2017. En el 2017 estamos hablando de más de un 20% de superficie negada, con lo cual la situación se sigue agravando. Quizá en el 2018 si los pronósticos continúan siendo niño o neutro o niña, quizá la situación cambie, pero no va a cambiar mucho de un año para el otro. En síntesis, esto es lo que nos pasó desde el 2011 al 2017, pasamos de 1,2 a casi un 21% en las áreas de influencia de áreas. Si hacemos Marcos Juárez anda parecido. y acá nos metemos nuevamente en el título del taller. Manejo por ambientes productivos diferenciados aplicando las herramientas tecnológicas. Como han visto hasta ahora, las herramientas tecnológicas no son tan nuevas, estamos hablando de lo que es ImagenLanza del año 70, pero sí nos está sirviendo como metodología la nueva y que nos está sirviendo para un manejo distinto a nivel de lote que a lo mejor antes no se hacía o no era necesario. Las herramientas que utilizamos rápidamente utilizamos sistemas de información geográfica como puede ser QGIS, QuantumGIS y GBCG que los sistemas de información geográfica nos permiten juntar capas de información para poder obtener un dato y son datos que nos permiten tener información y a partir de esa información tener conocimiento y a partir de ese conocimiento tomar decisiones. Con lo cual nosotros metemos todo ese paquete de mapas de suelo, carta de suelo, imagen satelital, mapas de conductividad eléctrica, si utilizamos una AVERIS y todos mapas de cobertura y uso de suelo, cuando lo metemos en un sistema de información eso no permite gestionar la información para tomar decisiones. Después, para lo que es procesamiento de mapas de entendimiento, AgLeader, el SMS de AgLeader y el AFS de CAI son parecidos, nosotros utilizamos más el AFS por una cuestión de que las licencias viejas sean liberadas y tratamos de hacer un manejo, utilizar las herramientas pero a bajo costo y si es gratis mejor. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces necesitamos hacer un diagnóstico, una caracterización con el menor costo posible, con el mayor costo de conocimiento pero que los costos se vayan en la producción o en lo que es el insumo. Los mapas de rendimiento y la imagen satelital las procesamos con lo que es el MZA, el Manager Zone Analysis. Esto nos permite a través de, por ejemplo, cuando le sacamos el índice verde a una imagen satelital, nos permite diferenciar zonas donde ese índice verde justamente es muy diferente al otro con lo cual yo puedo decir que en el lote puedo tener una, dos, tres, cuatro hasta siete, ocho zonas que para el manejo de un lote con siete, ocho zonas es imposible. Esas son las zonas de productividad. Entonces nosotros necesitamos zonas de manejo por una cuestión operativa, por una cuestión de costo y por una cuestión de diferencia que haya realmente diferencia. Entonces con el MZA nosotros a través de este software estadístico nos permite agrupar lo que es más o menos parecido en una zona o lo que es similar y separar completamente lo que es distinto. Entonces ahí tenemos ambientes de alta y de baja productividad por ejemplo. y el Precision Mapper es un software que este sí es pago pero este software a través de la gente de una empresa que brinda el servicio de lo que es vuelo de drone y imágenes de alta resolución utiliza el Precision Mapper por una cuestión de que manejan grandes volúmenes de información y bueno hasta ahora no hay un software libre que nos permita procesar ese tipo de datos. Lo que les decía en 2013 nosotros hicimos con Olga Budel que también participa del proyecto de agricultura de precisión y está en el área de suelo de la experimental puntualmente con lo que es física de suelo con metanía y meta que también está en la parte de suelo salino Mónica Boccolini que también está en suelo Lorenzón en el laboratorio de suelos y este es un productor un asesor privado nosotros en ese momento elegimos lotes también utilizando mapas de rendimiento y imágenes satelitales delimitamos zonas pero no pensando en que tenemos o no se acá no salió lo que es por ejemplo el problema de Napa si salió lo que es el manejo pero cuando nosotros vemos los datos y un poco pensando que en Marco Juárez tenemos esos suelos tan homogéneos dijimos acá no vamos a encontrar diferencia si es una diferencia teórica donde hay diferencia en la estabilidad estructural hay diferencia en los porcentajes de materia orgánica hay diferencia un poquito en pH entre zonas pero si le hacemos un análisis económico que se lo hicimos que no lo pongo acá por una cuestión de tiempo pero si le hacemos el análisis económico seguramente no se justifica hasta ese momento no se justificaba hacer un manejo por ambiente entonces delimitamos zonas de alta y baja zonas de baja lo que es anaranjado y zonas de alta lo que es verde y vimos que había un patrón pero generalmente debido al manejo campaña de 2014 2015 este es un se planteó un ensayo de maíz pensando lo que es la densidad de diciembre y la disponibilidad de nitrógeno este ensayo se llevó a cabo en la localidad de Belville donde si acá tenemos fuertemente lo que es la influencia de los tipos de suelo bueno se hizo con con gente de la de la agencia de extensión de poses de Belville gente de de empresas privadas que nos colaboraron gente de linta cabre la gente que no entonces llevamos adelante ese ensayo y tomamos mapas de cultivos anteriores trigo soja maíz y trigo de 2014 para caracterizar para caracterizar un poco esos ambientes acá vemos que el tipo de suelo son complejos entonces si acá tenemos diferente pH diferente conductividad tenemos esa área que es anegada entonces tenemos el río cerca con lo cual acá si es fuertemente la influencia del manejo pero a su vez también lo que es el tipo de suelo eso lo voy a pasar un poquito rápido porque estamos con poco tiempo se hace el análisis del software este es un mapa de rendimiento normalizado donde todo eso a través de los mapas viejos se hace un único mapa para poder sacar las zonas de las distintas zonas productivas bueno esos son los resultados del trabajo que bueno que se realizó con Pagnan y los otros muchachos que nombré recién tres ambientes de alta media y baja productividad no voy a explicar cada cosa pero se ve claramente de que lo que es densidad de siembra y dosis de nitrógeno en cada uno de los ambientes respondió de manera distinta en algunos si fue si fue conveniente y en otros no fue conveniente aumentar o reducir la dosis estos están disponibles en la web cualquier cosa si los consultan y ahora aceleramos y nos llegamos y llegamos puntualmente a la campaña 2016 donde llevamos el ensayo lo llevamos adelante en la estación experimental de Marcos Juárez en septiembre teníamos esta situación y terminamos en abril con esta tuvimos todo un proceso donde se inunda donde muchos lugares se inundaron con lo cual ese aumento de la superficie afectada a nivel regional o nivel de lote es importante con lo cual es necesario prever año tras año cuál va a ser el cultivo que vamos a hacer dependiendo del ambiente que nos encontramos acá por ejemplo si pensamos planificar los cultivos acá íbamos a pensar una cosa y cuando llegamos acá necesariamente vamos a tener que hacer otra bueno de napas y acceso de agua esto lo pongo solamente como para caracterizar lo que es lo que nos sucedió ya hay gente en la estación experimental que es especialista en este tema con lo cual yo lo nombro solamente para el hecho de que saber de qué es lo que nos pasa y cómo manejar esos ambientes entonces cuando hay napas cerca puede ser una oportunidad o una amenaza es una amenaza cuando la tenemos a menos de un metro y medio de profundidad entre un metro y medio y dos metros y medio es una oportunidad y más de dos metros y medio es indiferencia este es el lote que desarrollamos en el ensayo y vemos que estamos en 1,66 de profundidad de Napa estamos más cerca de la amenaza que de la oportunidad pero planteamos hicimos una clasificación de ese lote y del área que contemplaba la estación experimental y vemos que estaba bastante con lo que es azul es lo que es agua en superficie estaba bastante complicada esa imagen de abril es esto tuvimos lluvias muy superiores a la media histórica con lo cual ante una situación de que si nos llueve el abril como fue en la campaña pasada el doble de lo que llueve históricamente bueno nos produce lo que se vio en la imagen de recién pero no se olviden de esto que tuvimos desde mayo a octubre precipitaciones inferiores a la norma puede decirse por la charla con algunos productores y asesores de la zona hablando de que es un año que fue un año niño en 2016 en alguna parte del ciclo del cultivo se comportó como niña pensando que llamamos a niña un periodo con precipitaciones inferiores a la norma bueno este gráfico nos proporcionó la gente de agrometeorología que que también participa de este de este ensayo nuevamente hablamos de las herramientas este es el mapa de rendimiento con el que se cosechó la soja en marzo del 2016 así llegamos bueno imagen lanza y sentinel no me voy a detener ahí acá nosotros ya estamos viendo si se acuerdan cuál era la zonificación del lote teníamos zona de alta productividad y zona de baja hoy con el mapa de rendimiento viéndolo así muy groseramente de alguna manera porque tenemos el mapa de una campaña y dijimos que para hacer una caracterización con el mapa de rendimiento necesitamos por lo menos 4 o 5 años de mapa de rendimiento de distantes cultivos hacia atrás pero con un mapa a priori nosotros sabemos que ya empezó a haber algo distinto a lo que habíamos zonificado con la información anterior porque donde era de máxima o de mayor productividad vemos en amarillo considerando que en una escala semáforo vemos rojo menor producción amarillo medio y verde alta vemos que la mayor producción se dio a donde habíamos zonificado como de baja productividad y eso fue por lo que hablamos de cómo venía la campana al momento de cosecha en marzo con las lluvias de febrero hubo anegamientos en algunas partes del lote lo que permitieron en algunos casos ni siquiera levantar el cultivo lo último en lo que es herramienta para caracterizar ambientes tenemos creerme que son bastante lindos y son bastante atractivos estos bichitos tenemos distintos tipos lo que es los drones vamos a hablar de nombres genéricos de drones son vehículos aéreos no tripulados pero vamos a decir drones como para situarnos en la herramienta drones con los cuadricópteros con muchos motores los de ala fija y los aviones nosotros hicimos con la gente de de Tawai que nos colaboró en el en el ensayo hicimos con este avioncito y nos dio un mapa de índice verde pensando que tenemos un píxel de 2,8 centímetros una moneda de 25 centavos con esto cuando comparamos el análisis que hacíamos con imágenes de 250 metros de píxel y este 2,8 es impresionante la diferencia que tenemos cuál es mejor las dos son buenas porque nosotros depende del objetivo que queremos nosotros acá no nos sirve una imagen de esa porque queremos ver 35 o 40 hectáreas entonces acá la variabilidad y las distintas diferencias entre ambientes de alta y productividad este tipo de herramientas nos viene bárbaro y entramos rápidamente en la última parte del taller esto ya lo caracterizamos cuando hicimos en el 2013 las zonas en la estación experimental pero si con imágenes lanzas nosotros vamos a esa zonificación por los ambientes que dirigimos a través del NDVI haciendo la fórmula matemática sacando índice sacamos juntando varias capas de varias campañas de imágenes históricas de NDVI hicimos esa zonificación hoy hay plataformas distintas plataformas hay 4 o 5 en el mercado que te ofrecen el servicio de generar esto y no con 5 años sino con imágenes lanzas 3 desde el 70 que nos permiten tener una zonificación y nos permiten dar esa ambientación directamente que es una aplicación la tenés aplicación en el celular tenés aplicaciones en la compu donde vos le mandás el polígono de tu lote como en este caso a través de ese paquete que tienen histórico de imágenes satelitales te devuelven la ambientación incluso esta prescripción obviamente eso tiene un costo mapa de rendimiento esto ya lo explico en la meseta estos son los gráficos que salen del MZA como les decía con dos índices nos está diciendo que cuál es el número óptimo de ambientes a manejar en este caso nos dice que son 2 o son 2 3 o 4 siempre no primero que este es más fuerte que este y segundo porque de los dos índices si este nos dice marcadamente que son 2 ambientes hacemos 2 ambientes el planteo del ensayo que hicimos una ambientación en función de todo lo que les dije recién el genotipo elegimos un genotipo de ciclo intermedio largo para poder hacer una siembra temprana o una siembra adecuada y pensando en que teníamos que sacar agua de ese lote fertilización hicimos la fertilización dividida en lo que es desde una parte de la siembra pareja para todo el lote y después hicimos distintas franjas con distintas dosis fertilizantes también el tema de plantear un manejo en franjas o macro parcela es para que no tengamos que salir a buscar una máquina de dosificación variable o de siembra variable en el caso de si planteamos una densidad variable de que lo podamos hacer con la herramienta que el productor tiene porque si pensamos que tenemos que salir a comprar una máquina con todo para hacer lo que es realmente el manejo sitio específico la agricultura de precisión y todo sería imposible manejarlo por el ambiente en la mayoría de los casos manejo de la fertilización cuatro franjas con 150 250 350 350 500 litros de un fertilizante comercial al 28% de nitrógeno que son 42 70 95 y 130 140 kilos de N ajustado después a lo que teníamos de nitrógeno en el suelo a través del análisis de suelo medición de Napa hicimos la instalación de fratímetro con la medición de profundidad cada 15 días estas mediciones las hicieron bueno Pablo Boletti que está en lo que es lo que es Napa junto a un becario de Intagudía con ADEP que también está haciendo su línea de trabajo en ese sentido y el seguimiento el peso de la materia verde en distintas etapas fenológicas del cultivo esto principalmente no lo vamos a obviamente a explicar ahora porque se nos se nos va la mañana pero esto estuvo conducido estuvimos trabajando con gente que va a hacer su tesis de grado de la Universidad de Villamaria datos del ensayo esto no me voy a frenar mucho hicimos la cruzamos ambientes como les decía 70 42 70 98 140 de nitrógeno resultados preliminares tenemos la variación espacial entre los distintos tratamientos y la variación temporal en las distintas fechas que nosotros analizamos la profundidad de Napa hay un descenso Napa entre el ambiente de la productividad frente al de baja debido al efecto cultivo que vamos a ver que no tuvimos tantas diferencias entre los dos ambientes pero si tuvimos una gran diferencia en lo que es el barbecho y en general con todas las parcelas del ensayo con lo cual obviamente nos está diciendo que el cultivo de trigo en ambientes con Napa cerca nos permite deprimir o hacer descender ese nivel de Napa lo vemos en las tasas de descenso diario 2,3 frente a 1,13 en lo que es el barbecho acá lo que les decía esta fue la caracterización de la zona y porque hago un parate de información preliminar porque nosotros hasta acá en septiembre no tuvimos precipitaciones entonces netamente podemos cuantificar no es que esto lo planificamos esto se dio pero pudimos ver de que en el análisis todo este descenso y todo esto estas diferencias entre lo que es barbecho y trigo se vieron exclusivamente al consumo del cultivo y no hubo aportes externos o por lo menos no hubo aportes a través de las precipitaciones estas son las imágenes del DROM imágenes multiespectrales de infloración se hizo un seguimiento índice NDVI se calculó NDVI sin un ambiente tampoco tuvimos grandes diferencias entre ambientes pero sí entre tratamientos estos resultados son al final del ciclo del cultivo la dinámica en la profundidad de Napa vemos como a medida que avanza el cultivo las diferencias entre barbecho y trigo se van achicando obviamente porque el cultivo va llegando a etapas avanzadas del crecimiento del ciclo hasta el punto donde el cultivo se entrega y pasa a superar el descenso del barbecho frente a donde está el trigo ya madurado por una cuestión de consumo de agua y acá abajo vemos las precipitaciones que a su vez cuando el cultivo se empezó a entregar y empezó a consumir menos empezó a llover más entonces nuevamente vuelve a ascender la Napa pero si hacemos una comparación entre el descenso que produjo el barbecho y el descenso que produjo el cultivo claramente pasamos de prácticamente dos metros esta punteada y continua son diferencias entre ambientes como les decía no hubo una diferencia estadística significativa quizás porque fue un año muy húmedo y el efecto Napa como que nos polarizó eso las diferencias pero si se ve claramente la diferencia entre el barbecho y el cultivo en el barbecho salimos de menos de un metro y terminamos en un metro cincuenta la situación sigue siendo bastante complicada seguimos estando en amenaza pero cuando partimos de uno cincuenta casi en amenaza y terminamos en tres metros y medio bueno se nos pasó y estamos hablando prácticamente de oportunidad o incluso de indiferencia bueno con esto no voy a decir nada nuevo de que la incorporación de doce creciente de nitrógeno nos produce un aumento de la proteína pero si nos dio un valor altísimo tanto en el ambiente de alta y de baja productividad y lo vemos acá que todo lo vemos lo vemos acá en la proteína en el ambiente tres y cuatro nos levantó de siete coma ocho a prácticamente once y medio nos levantó prácticamente tres puntos en la proteína con lo cual ya entrando en lo que es el manejo del cultivo de trigo es recomendable la fertilización con altas dosis o dosis entre 90 y 140 kilos de nitrógeno peso hidrolítrico también respondió parecido mapa rendimiento interpolación de los puntos de rendimiento acá lo remarco porque acá nosotros dijimos con la gente de trigo vamos a dejar una parte sin fungicida para ver cómo responde el cultivo en zonas de napa y zonas con presencia de napa zonas debajo y fertilizada como responde la enfermedad nos pasó esto la mancha amarilla nos comió el ensayo en esa parte donde no aplicamos zonificación multianual esta es la zonificación con la que largamos esto de manera muy grosera pero lo hice solamente para ver cómo el ambiente con el mapa de rendimiento de ese trigo cómo nos cambió prácticamente lo que era de alta pasó abajo y viceversa esto lo pasó rápido pero acá ya tenemos el dato del NDVI del que tantos hablamos que lo sacamos con imágenes de drone con imágenes lance con imágenes sentin con imágenes modi con lo cual es un dato que lo podemos utilizar una herramienta que lo podemos utilizar a distintas escalas dosis de nitrógeno con NDVI ajustó más de un 80% al igual que NDVI con el rendimiento y si nosotros juntamos esos dos datos nos termina dando que la dosis de nitrógeno frente al rendimiento tiene un ajuste del 90% pero nos basamos en esto nosotros en comparar el NDVI con la dosis y el NDVI con el rendimiento plagas y enfermedades vimos que en la zona donde más se fertilizó hubo más chinches eso pasamos rápido enfermedades lo que les comentaba recién y bueno un poco las conclusiones lo que estuvimos diciendo en cada una de las etapas del ensayo el efecto napa el efecto de agua del cultivo frente al barbecho la zonificación delimitada por imágenes no fue lo correspondido con lo que habíamos zonificado en un año con el efecto de lluvias y napa se te revierte en la zona en algunos casos mayor respuesta productiva en el ambiente delimitado como baja en este caso fue de mayor respuesta uso de drones para lo que es manejo de plaga diagnóstico de plaga enfermedades inundaciones manejo de cultivo determinar una fertilización dosis mayores nos permiten aumentar lo que es la calidad de trigo no tanto de rendimiento sino como digo la calidad en lo que es proteína y pH bueno eso es lo mismo gracias agradecimiento a la cooperadora de Marco Juárez la empresa de Tahuay que fue la que nos voló fue a hacer el vuelo para las imágenes del dron a los profesionales de suelo que no los pongo a todos porque son un montón pero que nos den una mano en consultas en opinión en sugerencias este es el ensayo después del trigo este lote esto es maíz segunda esta zona prácticamente se perdió que es donde teníamos la vida de escurrimiento y un poquito más esta foto es cuando hicimos el vuelo esta es una foto de los otros ensayos de trigo donde se puede ver cada una de las parcelitas si ustedes ven que ese desfasaje entre parcelita y parcelita es es el retardo que tiene la máquina en sembrar nosotros con el dron lo podemos ver esta es la cosecha bueno todo el equipo que participó alberiona de trigo don aire de trigo Pablo Balbi de entomología hay mete suelo que ya los nombres flores de entomología Álvaro Andrucci de agrometeorología o de gudel física Carlos Navarro el becario y intaudía con ADEP los dos tesistas país y ocheto este es nuestro edificio este es nuestro experimental en el horizonte vemos que hay mucha superficie afectada por anegamiento este era un este lo sacamos con otro de los dispositivos no con el con el que veíamos el avión sino con un cuadricóptero y bueno hemos terminado un poquito excedido de tiempo lamentablemente no pudo ser taller no tenemos más tiempo porque tenemos en hora de entregar el taller en hora de entregar el taller y en hora de entregar el taller Gracias.